Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de diferencia de precio, como siempre agradeceros mucho el apoyo que recibe esta serie, que a mi personalmente me encanta hacerlo porque soy un adicto al mobile.de Si queréis que vuestro coche salga en el próximo vídeo no olvidéis de ponerlo en los comentarios lo más específico posible por favor Y también agradecemos un montón el apoyo en el último vídeo, el preguntas y respuestas que si no lo habéis visto pues os lo recomiendo ya que respondemos a muchas preguntas relacionadas con la importación, el mundillo, la matriculación Y está genial la verdad, a nosotros nos gustó mucho hacer el vídeo Entonces bueno ya estamos por aquí, ya he visto cual es el comentario ganador, se trata del Audi A5, 5 puertas del 2008 en adelante, motores TDI a poder ser gracias antemano Bueno gracias a ti Adri por la propuesta, en este caso no hemos tenido algo muy específico, sabemos que Audi A5 5 puertas 2008 y creo que el restyling es en 2012 Lo estoy diciendo de memoria, así que haremos ese tramo y de motor este de ahí como hay el 2000, el 2700 y el 3000 Yo creo, me voy a tirar por el 2000 porque es el más popular y supongo que lo preferiréis sobre eso y si me he equivocado lo siento Pero yo creo que al ser el motor más popular pues deberíamos hacerlo de este y lo voy a hacer con la caja manual, aunque sé que mucha gente prefiere la automática Por el mero hecho de que, bueno hasta lo que yo tengo entendido las cajas automáticas de esa generación de Audi no son las mejores y el cambio manual es bastante más fiable Así que tiraría por eso, quiero destacar el comentario de Tony que no sé si lo visteis, le he respondido dando las gracias a pesar de que ya lo había leído Porque, bueno aquí lo veréis en los comentarios si os lo leéis y vais al vídeo anterior que Tony controla muchísimo de llantas y me corregió No sé si acordáis que mencioné el tema de las llantas que me pensé que eran las Sevilla, pues me corregió, las llantas que enseñé eran la Salvador y las Sevilla son las que llevan el GTD y el GTD Que deben ser muy parecidas, ¿vale? No me confundo tanto Y estoy de acuerdo con él que las B de Esquia son las más bonitas y las Pretoria para el R también, las Pretoria en negro son espectaculares Ya os digo, para mí las mejores igualmente son las Reibnizic, que creo que se llaman, bueno escribir no se como se escribe, pero se llama así Y en el TCR que me parecen brutales, pues bueno, sin nada más vamos a ver los filtros en mobile.de Aquí abajo lo tenéis todo resumido, lo más rápido de hacer, muy poquitas ofertas, solo 14, pero ya veis, aquí todo Ordenamos por precio, ya estaba ordenado por precio y el mercado se ha alzado Este no lo contaremos porque es un restyling, buscamos los motores 170 previos al 2012 y Virgen Santita Yo la verdad es que estos ni los contaría porque esto es, bueno esto es restyling también, este no, pero esto está superido de precio 15,400, este es restyling y este no es restyling y está muy ido de precio Es que la verdad es que cogería solo estas 3 unidades para valorar, perdón, atesta, no, perdón, atesta 2 unidades Y haría la media de 13 directamente sin negociar, ya sabéis que negociando allí presencialmente se puede hacer una curiosa rascada Y vamos a enseñar estas 2 unidades porque son realmente las que para mí valen la pena, así que vamos a verlo Concesionario tenemos al señor Jan Winterhoff o Winterhoff, lo desconozco, pero vamos, la gente está muy contenta con él A pesar de tener un nombre raro, 4,9 en 33 reviews, 100% recomendados, 100% vehículos como el anuncio, o sea como están anunciados Muy bien, el señor Jan, voy a actualizar y traducir de todas maneras para que podamos leer que no tenga nada raro el coche Toda la información sin garantía, bueno, lo vende sin garantía, posibilidad de homologación a nivel nacional Tal vez lleve algo, pero a mí no me ha parecido que vaya bajado ni nada el coche 144.000 kilómetros del motor que buscamos, el 2000 TDI de 170 caballos El bajado no va, sí que tiene unas llantas diferentes, esto es un concesionario súper alemán, nosotros donde compramos el Cooper S era súper parecido a esto Y bueno, la verdad es que el rojo, no sé si yo me lo compraría en rojo, una 5 Sportback Y menos con estas llantas, pero es la opción a valorar, no tenemos mucho más Multifunción ya que no todos lo llevan, luces automáticas, por lo que veo, control de crucero Tanto esta pantalla como esta, hay de dos tipos, las básicas y estas que son las en color Las básicas son negras con las letras en rojo Y aquí en Alemania hay muchas cosas distintas Tú puedes encontrarte esta pantalla en color aquí Y aquí la sin color, las dos sin color, las dos con color O esta con color y esta sin color En este caso al menos tendríamos esta con color, que para mí es la más importante La verdad es que con la... Mira, esta es la que no tiene color dentro No sé si lo veis que es como rojo Vamos, pues en este caso tenemos esta en color Y esta la más básica Lo que es el desgaste se ve bastante bien en general Las asientos de tela estos sufren bastante Y está bastante bien el tema de las orejeras Todas las intensidades, a lo mejor está un poco sucio Pero, hombre, yo lo veo bastante aceptable Concesionario espectacular por lo que estoy viendo Mirad todos los idiomas que hablan Bueno, los de Europa del Este no le fallan ni uno Tenemos media de 3,9 Que es un pelín baja Pero a ver, tiene 301 opiniones Así que esto no sería como una ocasión plus Yo me imagino una historia de estas C200 149.000 kilómetros Obviamente estos que funcionan Y suelen vender un pelín más caro Historial de mantenimiento completo Última revisión hace 19.000 kilómetros Le tocaría una ya Garantía posible por un recargo Así que lo venden sin garantía también Y sello DECRA posible DECRA es una empresa que realiza informes Entonces Se te puede colar Pero lo más probable es que si tienes el sello DECRA El kilometraje ya lo tengas certificado Bueno, nos informa que tiene paquete de equipamiento S-Line Eso te lo voy a decir yo ahora Porque la pegatina S-Line no la lleva A lo mejor tiene algo del interior en S-Line Las llantas a lo mejor son del S-Line Lo desconozco Pero bueno, este ya es un A5 Sportback Más típico Más de los que me imagino Estas llantas la verdad es que me gustan más El escape está muy limpio Para ser un coche alemania El oxy donde suele afectar más es en todo el tema del escape Porque es lo que está al aire Y en este caso Tenemos el mismo volante S-Line Cuero perforado Buen estado Parece desde aquí La pantalla La misma que comentábamos También tenemos Freno Eléctrico Si se ve la... Mirad Y este tiene la pantalla que hablábamos Que por ejemplo Mi Audi A1 Pues también tiene esta pantalla Así que en este caso Esta unidad Es superior en equipamiento Con asientos del S-Line Pero Uff Aquí está un poco El asiento Perdón que me voy yendo de tema en tema Pero aquí el asiento está un poco Tocadete Esta unidad en equipamiento es superior Y esto es bastante típico en Alemania Que tú pues Tengas un coche por fuera Sin el pack S-Line Ni por dentro Con el pack S-Line Esta pantalla ha sufrido un par de guerras Es bastante típico Que sin más Ya sabéis Yo siempre he añadido 1.000 euros de gastos del viaje El impuesto de matriculación Que ya lo tengo por aquí Aquí veríais A 5 del 2009 2.000 2.000 Bueno puesto de 2009 Podría haber puesto cualquier año Las emisiones quedan de 137 Lo podéis ver aquí 138 138 Esa sería Y nos da 121 euros Así que Redondeando 1.100 euros de gastos Sumados a los 13.000 14.100 Y ya tenemos aquí Todos los filtros Podéis ver que son los mismos Lo que pasa Hasta 160.000 Le he puesto Esta unidad Sale más barata Que la sea de Alemania Así que lo vamos a abrir Pero esta unidad No es re-styling 170 caballos A diferencia de estos De 177 No sé por qué Me salen las unidades Automáticas Cuando he puesto Solo manuales Juraría Cambio manual Bueno Alguien no sabe subir un anuncio Pero esto es una burrada De precio 20.000 euros Por una 5 Me da igual Los kilómetros que tenga Y el estado Esto es una barbaridad De precio Fijaros Tenéis re-styling 2.000 euros Más baratos O sea Se nos está yendo A la cabeza Voy a coger Pues estas unidades Y aquí tenemos Desde 12 14.600 15 Y 17 No sé si Es que claro Si esta unidad De golpe se vende Dependemos de esto ¿Sabéis? Y depender de esto Así que no sé Lo voy a dejar En el aire Para vosotros Yo le pondría 14.500 15 17 12 400 Yo le pondría Una media Entre esto Y esto Así que lo dejaría En 14.500 Tal vez No sé 14 Como queráis Y la diferencia Pues entonces Mínima Hablaríamos de muy poca diferencia Ahora Si esta unidad Desapareciese Pues bueno Ya habría 1000 euros Si hiciésemos media Con estos Pero nada Un desastre La verdad Esto Voy a abrir Un par de unidades Y lo vamos a ver Esa tiene muchos kilómetros Ya Pero Yo creo Comparando con estas dos primeras Ya hacemos Aquí tenemos una unidad Muy 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 Básica Al menos De exteriores Estas llantas No me gustan Mucho A mi la verdad Pero bueno Nos encontramos lo mismo Este volante no es perforado Así que es perforado Perdonad Pero esto está Muy gastado Mira Con ajuste Eléctrico Esta vez completo Pero no son Los asientos deportivos Pero bueno Algo de Configuración Y aquí vemos Todo lo que nos Anuncia el vendedor 148.000 kilómetros Está bien Esto para ser España A mi me sigue pareciendo caro Claro que el mercado Es el que es Y si la gente los paga Pues se quedan estos precios Pero Yo hasta el de 12.400 Ya os lo he dicho En Alemania Estos precios Los veo un poco No sé A5 No sé Yo no No lo veo mucho Aquí tendríamos otra unidad También con llantas muy básicas Las fotos bastante mal hechas La Que queréis que os diga El vehículo Con las dos pantallitas buenas Así que bien Volante perforado También 129.000 Nacional Y bueno Cambio nombre No incluido Y esto lo odio Los concesionarios Sinceramente Pero Aquí estaría La verdad Es que nos ha dejado Muy pocas opciones Estos vídeos Y yo creo Que la conclusión A la que hemos llegado Es que el mercado Está Está disparado El mercado Esto es Un robo En toda regla Pero bueno A ver Que coche nos toca La semana que viene Dejándonos las propuestas buenas Ya hemos visto Que la media Aquí en España Pues Excepto una unidad En 12 Todo se va de 14.500 Para arriba Que es una burrada Y en Alemania Con gastos Se nos va a los 14 También Siempre agradeceros Que estéis aquí Hasta el último minuto Conmigo Se vienen Novedades Seguirnos en Instagram Para ellas Se vienen novedades Ya que Muchos nos habéis pedido Asesorías Y va por ahí Las novedades Estamos súper contentos De poderos ofrecer eso Así que muchísimas gracias Amigos Me voy a ver el Barça Que me encanta Y nos vemos en el próximo vídeo